Si estás buscando una manera de generar ingresos desde casa, pues has llegado al lugar correcto. ¡Hay que comenzar! Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy espero se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a una página más aquí por mi canal. Si eres nuevo por acá y no me conoces, ¡Hola! Yo me llamo Mariela y te doy la más cordial bienvenida aquí por mi canal. Amigos, hoy vamos a hablar de cómo generar ingresos desde casa y les voy a decir de una vez. Si tú quieres generar ingresos en tu casa o fuera de tu casa, vas a tener que hacer dos cosas. O bueno, mejor dicho, una. Y es vender. Muchas personas tienen miedo a la palabra vender cuando te dicen tienes que vender. ¿Por qué le tienen miedo a vender, amigos? Todo el mundo, toda la vida se trata de vender. Ya sea que tú vendas tu tiempo, o sea, en un trabajo, vendas un servicio o vendas un producto. Pero todos constantemente estamos vendiendo y comprando. ¿Me entiendes? O sea, en el momento que te quitas eso de la cabeza de que yo no vendo, ese es el momento preciso donde vas a empezar a ganar dinero. Ahorita, amigos, con las redes sociales a todo lo que da, no hay excusa de que no puedas vender. Me encantan todas las personas, todas las mujeres y hombres emprendedores que empiezan en los en vivos, de que están literalmente, tienen un público abierto, tienen un mar de personas esperando sentaditas en su casa a que les aparezca el en vivo con el producto o servicio que tú tienes para ofrecer. Entonces, paso número uno, quítate ese chip de la cabeza de que yo no soy vendedor, porque si lo eres, tú eres vendedor, yo soy vendedor, todos vendemos. Tiempo, producto o servicio, pero todos vendemos. Empezando por ahí, ya podemos ir a lo que puedes hacer desde casa para conseguir lana, feria, dólares, billete, pesitos. Primero que nada, si ya sabes que toda la vida es comprar y vender, entonces piensa ahorita qué es lo que puedes vender. Mira, hay muchas personas que me escriben en Facebook, en Instagram, dime qué puedo hacer para generar ingresos. Hay tantas oportunidades que te han pasado así por la nariz y no las has visto por el simple hecho, o sea, de decir, no, yo no quiero ser vendedor. Mira, yo conozco una persona que vende productos de la marca Amway, de la empresa Amway, y se gana entre $5,000 y $7,000 dólares al mes. Tengo un invitado especial, se llama Jeremías. $5,000 o $7,000 dólares al mes en ventas de productos Amway. ¿Por qué es exitoso? Porque son productos que todos usamos. Jabón, detergente, pasta de dientes, desodorante, cremas. Entonces, ¿por qué tú no vas a vender esos productos si todos los usamos? Eso es lo que te quiero decir. O sea, si tú terminas de ver este video y dices, ok, ahorita voy a ver a ver qué puedo vender. Conéctate a Bon, conéctate a Merica y conéctate a un producto que sepas que sí vas a vender. El problema de todas las personas, hombres y mujeres, es que quieren hacer algo, pero no quieren involucrarse en el producto. O sea, literalmente quieren vender un teléfono sin saber lo que contiene el teléfono, sin saber cómo funciona. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy recomendando? Que tú elijas qué es lo que vas a vender, pero antes de que lo empieces a vender, conoce de P a P a todo lo que conlleva ese producto o ese servicio. Por ejemplo, y yo te voy a hablar de los productos Amway, porque pues obviamente yo fui vendedora de Amway, que por cierto yo sigo consumiendo productos de Amway, pero o sea, puede aplicar para todo. Puede aplicar para vender teléfonos, puede aplicar para vender Abón, Merikey, Jafra, cualquier producto. Conéctate primero con la empresa para que tengas acceso a los productos y de ahí empieces a vender. Aquí te van tres pasos, tres pasos para conseguir dinero y no solamente dinero hoy, sino siempre. Y lo puedes aplicar para todo. Primero, conoce el producto o servicio que vas a vender. Ya sea maquillaje, sean productos para la casa, conoce el producto. No salgas a vender sin antes conocer el producto. O sea, ¿qué vas a vender, Merikey? Ok, conoce los productos. ¿Qué vas a vender, Amway? Pues conoce los productos. Sea lo que sea que vayas a vender, conoce los productos. Paso número uno. Segundo paso, apasionate por vender y crea una estrategia. Con estrategia quiero decirte, organízate. ¿Cuándo vas a vender? ¿Cuándo van a ser tus en vivos? ¿A quién le vas a vender? ¿Cuándo vas a vender? O sea, organízate. Toma en serio esto. Agéndate. Ok, tal día voy a hacer un en vivo, tal día voy a hacer un en vivo en Instagram, tal día voy a hacer esto para conseguir más seguidores. Voy a mandar requests. Entonces, o sea, organiza tu tiempo, pero que todo sea en relación a que vas a vender. Porque, como te digo, hay muchas personas ahorita que están vendiendo en TikTok. Y la neta, o sea, ni siquiera tienen que hacer más que prender el en vivo y esperar a que la gente llegue. Yo veo en vivos que están vendiendo que tienen hasta 4,000 personas conectadas. 4,000 personas conectadas. O sea, ¿qué estás haciendo sin dinero? Te lo juro que si yo no tuviera otra opción, o sea, de que no hiciera ya cosas que estoy haciendo ahorita, lo que yo haría primero es vender en vivo, ya sea Facebook o en TikTok. Bueno, regresando a los pasos. Primer paso, identifica el producto que vas a vender. Segundo paso, haz un plan de cómo vas a trabajar. Y tercer paso, y muy sencillo, sé constante. No quieras pensar y creer que el dinero te va a llegar nada más porque te pones en en vivo un día. Y ya no vendí y pues ya te rajas. No, sé muy constante. Hay personas, o sea, para crear clientela necesitas por lo menos tres a cuatro meses para crear una clientela sólida que todos los meses te estén comprando. Lo que tú quieres hacer es conseguir dinero hoy, ¿verdad? Pero para conseguir dinero hoy necesitas hacer un trabajo ayer. Entonces, esos son tres pasos tan sencillos. No se los vuelvan a repetir. Elige lo que vas a vender, el producto o servicio. Segundo, crea un plan de trabajo. Y tercero, sé muy constante. Yo te recomiendo que por lo menos te tomes en este proyecto como seis meses. Especialmente si eres ama de casa. Si eres ama de casa, no te digo que tienes todo el tiempo en tus manos, pero sí tienes tiempo como para analizar bien lo que quieres hacer. Y de verdad, enfócate en lo que quieres. Te digo, esta mujer que yo conozco que vende productos de amo y tiene años, años. Y todos los que estábamos así como involucrados en este proyecto, la envidiamos demasiado porque siempre salían los reconocimientos. Que pase tal persona porque vendió tantos puntos. Y nosotros, ¿cómo le haces? Y un día nos dio una asesoría y dijo, pues solamente vendo. Tengo mi lista de contactos. Todos los días, o sea, tengo mis días designados cuando voy a mandar mensajes. Tengo mis días designados de entregar producto. Y tengo mis días designados que voy a hacer nuevos contactos, por así decirlo. Pero la organización es esencial en esto, amigos. Se los prometo que si tú te pones un proyecto de estos de tres meses a cuatro meses, vas a tener resultado. Y no solamente eso, sino que puedes generar dinero no solo esos meses, sino a futuro. Porque te queda una lista de clientes. Y el día que quieras integrar más productos, pues ya tienes la clientela. Y ahora con los en vivos, uf, olvídate. O sea, estás perdiendo dinero. ¿Qué estás haciendo mirando este video? Ya mejor investiga qué es lo que vas a vender, qué producto, qué servicio. Y lánzate. El miedo se te quita avanzando o caminando. Eso es todo por el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen por aquí de los tres pasos tan sencillos. Primero, elige el producto. Segundo, haz un plan de trabajo. Y tercero, no te rajes. No te rajes. Va a haber momentos que vas a decir, no manches, no me está funcionando. Pero no te rajes. Sigue. Tres a cuatro meses, sigue. Hasta que tengas una lista de contactos grandísima. Y ahora sí, agárrate. Porque vas a venir y vas a decir, Mariela, llámame Huicho Domínguez. Amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero este video te sirva y lo apliques. Más que nada, o sea, aplícalo y después vienes y me dices si te funciona. ¿Va? Esto es todo de mi parte. Como siempre les digo, cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en la siguiente página. Bye. Mua. 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 Mua.